En la habitación los dos, haciendo el amor tú y yo Hoy no dejo de pensar en ti, no puedo olvidar tus besos, tus caricias La forma en que nos entregamos con tanta pasión Recorriendo cada parte de tu cuerpo, tus labios, tus besos Sentirte, entregarte con tanta pasión En la habitación los dos, haciendo el amor tú y yo En la habitación los dos, haciendo el amor tú y yo En la habitación los dos, haciendo el amor tú y yo En la habitación los dos, haciendo el amor tú y yo Hoy no dejo de pensar en ti, no puedo olvidar tus besos, tus caricias La forma en que nos entregamos con tanta pasión Recorriendo cada parte de tu cuerpo, tus labios, tus besos Sentirte, entregarte con tanta pasión En la habitación los dos, haciendo el amor tú y yo En la habitación los dos, haciendo el amor tú y yo